Uno de los lanzamientos más sorpresivos que tuvo PlayStation en este 2022 es la versión para PC de Sackboy a Big Adventure, pues después de un súbito anuncio hace algunas semanas, esta versión de la primera aventura del hombrecito de estambre de Sony en el PlayStation 5 ha llegado al computador para sumarse a la oleada de ports que la marca japonesa está realizando en dicha plataforma. Desafortunadamente el estreno de esta nueva edición estuvo plagado de problemas, pero después de algunos parches la cosa parece haberse solucionado en su mayor parte. Antes de entrar de lleno a la situación, la advertencia de siempre. Este video de impresiones solo se enfocará en los detalles técnicos de la nueva versión del juego. Si desean saber qué onda con el gameplay y la calidad de la aventura, les recomiendo checar la mini reseña que hice en su momento, en donde me suelto a hablar de estos temas. Si solo quieren el resumen, en general creo que este es un juego bastante bueno y entretenido de plataforma en 3D que es una excelente opción para el público más joven. Como dije, el lanzamiento del juego no estuvo libre de problemas, pues este port ensuciaba mucho su valor debido a broncas de tartamudeo de fotogramas, principalmente debido a una mala compilación de shaders. Básicamente lo que esto significa es que la cosa corría del carajo la primera vez que lo jugabas, pues al presentarse un nuevo objeto o efecto dentro del juego, tus cuadros por segundo se morían momentáneamente. Si ustedes recuerdan, hemos visto esta situación en algunos títulos de alto perfil como Elden Ring, el cual tenía una cuestión similar en su lanzamiento en PC. Afortunadamente Sumo Digital se puso a chambear y han sacado una serie de parches posteriores a la fecha de estreno y puedo decirles con toda confianza que la gran mayoría de las broncas en este apartado están resueltas. Aún se presentan pequeños hipos aquí y allá en algunas situaciones específicas, pero nada al nivel catastrófico que teníamos originalmente. El hardware donde pude probar el título cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3080 Ti, un procesador AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM de DR4, además de correrlo todo en una unidad de estado sólido NVMe de cuarta generación. El calibre de mi PC es excesivo para este juego, pues si le creemos al indicador visual que tenemos en el menú de opciones, solo ocupo como la mitad de mi RAM de video disponible para disfrutar de la experiencia en un 4K nativo a 60 FPS con todo y las opciones de Ray Tracing activadas. Ya que mencioné el trazado de rayos, aunque no tenemos una implementación particularmente espectacular, sí siento que ayuda a resaltar mucho el encanto del mundo al ofrecernos mejores efectos de iluminación, sombras y reflexiones. Este es de esos juegos en donde las texturas hacen mucho del trabajo para dar una vibra muy juguetona a la experiencia, y todo se enaltece gracias a este nuevo recurso que simplemente no existe en la versión del PS5. Por si fuera poco también contamos con la posibilidad de hacer uso de la tecnología DLSS, por si tu hardware no es tan potente y quieres tener una experiencia más estable en altas resoluciones sin convertir a tu tarjeta gráfica en una tostadora. Reitero que el juego en sí no es muy demandante, incluso en su configuración más elevada, pero siempre es bueno ver estos recursos de reconstrucción por IA. Con respecto a compatibilidad de controles, la cosa viene bastante completa, pues pude probar esta aventura de Sackboy con un control DualSense, con todos los efectos y agregados que esto implica, uno de Xbox Series y hasta el Pro del Switch sin mayores problemas. Bueno, miento un poco, pues el control de Nintendo sí requirió que ajustara los inputs en las opciones, porque por alguna razón tuerce esta configuración y las leyendas que me aparecían en el juego eran incorrectas, como decirme que para entrar a un nivel desde el mapamundi tenía que apretar Y cuando de hecho el botón correcto era X. Pero bueno, en general creo que los desarrolladores en Sumo Digital han hecho un trabajo bastante loable por salvar el lanzamiento de este juego. Hubiese sido ideal que la cosa se estrenara mejor optimizada, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y eso que la neta no se dilataron gran cosa en arreglar el pedo. Con todos los silbatos y listones que tienen esta versión, es muy fácil recomendarla en su estado actual. Como dije, el juego se me hace bastante bueno y es netamente divertido, especialmente por el modo cooperativo donde hasta 4 personas pueden echarle montón a los niveles. Si estás buscando un juego de este estilo con un pulimento que solo puede proporcionar el ser publicado por un gigante como Sony, no lo dudes, aquí lo vas a encontrar y mejor que nunca. Agradecemos el apoyo de todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!